Al caer la tarde llega la calma, el sol engalana con los colores más variados de la región del Alto San Jorge y el canto de las aves anuncia la llegada de la hora más fresca. En ese momento empieza a anochecer en el Valle del San Jorge, un programa de la emisora de la Fundación San Isidro y la Fundación Educativa de Montelíbano dedicado a la difusión y el goce de la literatura y otras expresiones artísticas. Todos los jueves desde las 6 de la tarde en la 105.0. Si usted es menor de edad, le recomendamos escuchar el siguiente programa en la compañía de sus padres o un adulto responsable. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes en Montelíbano y la región del Alto San Jorge que nos sintonizan a través de la emisora comunitaria La 105 de la Fundación San Isidro. Buenas tardes también para los que nos escuchan en otras latitudes de Córdoba, Colombia y el mundo a través de internet. Mi nombre es Javier Riveros y en la tarde noche de hoy me acompaña la profesora Marta Zuloaga. Profesora, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Buenas tardes Javier, muy bien. Gracias. Bienvenida al programa. Bienvenida de nuevo. Gracias. Profesor David López, ¿cómo ha estado? Tarde Javier, gusto estar acá. Muchas gracias. Y profesora Claudia Garzón, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, muy bien. Bueno, hoy es 30 de enero de 2014. Ha llegado a la hora más fresca. A partir de este momento empieza a anochecer en el Valle del San Jorge. Bajo la dirección general de Jorge Velázquez y con el apoyo de Elisaín Centeno en el Control Master de la 105, este es nuestro primer programa sobre el escritor colombiano Álvaro Mutis. Pueden participar en el programa llamando al 772-0668 aquí en Montelíbano y también nos pueden sintonizar en internet www.la105.webnove.com.co Bienvenidos. Los días pasan, pero siempre hay fechas importantes por recordar. Nacimientos, publicaciones, conmemoraciones, hitos históricos, fechas relevantes para la humanidad desde el mundo artístico. Anochecer en el Valle del San Jorge presenta EFEMEIRES. En 1726, de un día como hoy, se fundó la ciudad de Montevideo por el general español Bruno Mauricio de Zavala. En 1882, nace el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. En 1933, se emite el primer episodio del llanero solitario. En 1948, es asesinado por un fanático hindú, el líder político-religioso indio Mahatma Gandhi, predicador de la no violencia. En 1968, 20 años después, nace Don Felipe de Borbón y Grecia. Y en 1969, la última aparición pública de los Beatles. No sé, David, si se dio cuenta, los portales de noticias de hoy hablaban del cumplimiento de ese efeméride de los Beatles y los dos integrantes que aún viven se encontraban para celebrar esta fecha. El concierto fue en un programa de Ed Sullivan. Bueno, David, antes de empezar con nuestro trabajo de Álvaro Mutis, ¿cuál va a ser el tema? ¿Qué nos propone el tema para que nuestros oyentes nos llamen y participen en el programa? Bueno, invitamos a los oyentes a llamarnos, comunicarnos e invitarnos a una lectura de su escritor preferido, Marta. ¿Qué le parece? Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es el tuyo, Marta? Tengo varios, entre ellos Álvaro Mutis. Difícil pregunta para un literato, ¿no? ¿Cuál es tu libro preferido, Javier? Hay varios, pero bueno, si tuviera que escoger con alguno me quedaría con... No, me quedo con la obra completa de London Grave, tan temprosa como en poquilla. Tan difícil adivinar. Sí. ¿Y la suya? La mía, me gusta uno, Luis Landero, un español que ha escrito Juegos de la Tardía y Caballeros de la Fortuna. Bueno, y a mí me gusta mucho El Amante de Margarillo Cenar. Bueno, entonces vamos a hablar de Álvaro Mutis, bogotano de nacimiento y tolimense de corazón. Así se le consideraba a uno de los narradores más importantes de Colombia durante el siglo pasado y que nos dejó a finales del 2013. De él decía en algún momento algún crítico, abro comillas, se situó lejos del foco que cayó sobre Gabriel García Márquez y fue de los que dijo que aquel Nobel había acabado con sus propias ansiedades. Si ya lo tiene Gabo, ¿para qué lo esperamos otros? Estas últimas palabras ya son de Álvaro Mutis cuando se entera del otorgamiento del premio Nobel hacia Gabo. Entonces, amigo de Gabriel García Márquez, de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, de Luis Buñuel, de Fernando Botero, hijo de Carolina Jaramillo y del diplomático colombiano Santiago Mutis Dávila. Nació en Bogotá el 25 de agosto de 1923, día de San Luis, noveno de Francia. Y de este, el autor dice, abro comillas, bueno decía, no descarto la influencia de mi santo patrono en mi devoción por la monarquía. Cierro comillas. En 1925, a causa de la profesión de su padre, viaja a Bélgica, donde llega a los dos años de edad. Hizo sus primeros estudios en Bruselas y regresa a Colombia. Primero durante las vacaciones y después por temporadas más extensas. Viví en una finca cafetera y cañera que había fundado su abuelo materno en el corregimiento de Coelho, en el Tolima, cerca Ibagué. Y de esta finca el autor decía, todo lo que he escrito está destinado a celebrar, a perpetuar ese rincón de la tierra caliente del que emana la substancia misma de mis sueños, mis nostalgias, mis terrores y mis dichas. No hay una sola línea de mi obra que no esté referida en forma secreta o explícita al mundo sin límites que es para mí ese rincón de la región de Tolima en Colombia. Cierro comillas. Vean, él cuando está en Bélgica vive hasta los nueve años, el padre muere a los treinta y tres dejando a estos niños muy pequeños. Del padre Mutis dice, de él heredé, entre otras cosas, el gusto por los buenos vinos y la buena cocina, por la tertulia y los buenos libros. Y también su admiración por Napoleón. A la muerte de su padre, su mamá decide regresarse a Colombia e instalarse en la finca de Coelho. Dejar Europa para Mutis es una gran pérdida y seguramente la va a estar evocando también en su ahora a lo largo de su vida. En Colombia había tenido un lugar únicamente para vacaciones, entonces el regresar fue algo brusco. Su fascinación por el mar, por los barcos, por el viaje en sí, tiene origen en esos desplazamientos a Europa. Que a Colombia se hacían pequeños barcos por el Magdalena, hasta Bocas de Ceniza y ya se tomaban otros vapores más grandes allí. Bueno, pero caben cosas, muchas más cosas en este programa. Mutis consideraba que uno no era de donde nacía, por ejemplo. Él tenía otra percepción frente a eso. Vamos a escuchar un fragmento de un documental que le hicieron, donde sea. Marta, pero hay algo que me tienes que comentar antes. Sí, Javier, hay una anécdota muy particular o un rasgo muy particular de la mamá de Mutis que comentaba Gabriel García Márquez en alguna ocasión en un cumpleaños de Álvaro y que además sirvió como prólogo de uno de los libros donde decía que ella dejó de mirarse al espejo a los 20 años porque lo que veía no concordaba con lo que ella sentía. Entonces, a los 70 años era muy fácil verla en una bicicleta poniendo inyecciones gratis. Era una persona completamente esparpajada. Comenta también que en alguna ocasión cuando vivían en México le fueron a dejar los niños para que ella los cuidara, el hijo de Gabriel García Márquez. Y le dijo, sí, bien pueda déjelo, pero a mí me dejaron una vez unos en Colombia y como no podía dormir, les di un postre de uvas envenenadas. Alguna vez también le dejaron el niño, uno de los hijos de Gabriel en un supermercado y cuando llegaron ella estaba sola y el niño no estaba. Y dice Gabriel García Márquez que con esa tranquilidad que le heredó Álvaro, ella le dijo, no se preocupe, Álvaro también se perdió una vez a los 7 años en Bélica y mire lo bien que le ha ido. Este tipo de experiencias a veces se vienen creando o de historias vienen a crearse alrededor de los escritores y pareciera que alimentan o dan más elementos a la maravilla literaria, ¿no? Claro. Bien, entonces, David, ¿vas a comentar algo? Sí, no sé, siempre he creído que por lo que conozco de, no sé, decide irse en un barco huyendo de su profesión o de su supuesta profesión, huye de la universidad, luego decide irse a México, decide abandonar su patria. Ha hecho lo que ha querido y ha ido como en búsqueda de sus sueños realmente. Cabe recordar ahí que el viaje a México fue un exilio asistido por sus amigos, por el problema que tuvo, era en el Banco de la República. No, era con la Standard Oil, que era eso. La Standard Oil, que había unos recursos para obras de caridad. Me hace corrección Jair, Standard Oil. Y él los gastó ayudando a escritores desconocidos a publicar sus obras y ayudando en cultura. Bueno, bueno, pero no nos adelantemos, porque yo creo que esa parte la tendremos que tocar con mayor detalle ahorita. Vamos a escuchar de Álvaro Mutis esa reflexión frente a aquello de que uno no es de donde nació. Vamos con él. Uno no es del sitio donde lo dio a luz su madre. Eso es un asunto completamente mecánico que no significa básicamente nada. Uno es del sitio del mundo donde de repente se crea este diálogo. Ese sitio y todas las cosas te están diciendo, tú eres nosotros, nosotros somos tú. Eso me pasó a mí en Bélgica, desde niño, y me pasó también en la Tierra Caliente. La Tierra Caliente, que yo descubrí cuando fuimos por primera vez a la hacienda de mi abuelo, yo allí tuve la noción que estaba en el paraíso. Una cantidad de flores, unos aromas, una cantidad de pájaros maravillosos, y todo el ambiente, todos los olores, las noches, el olor de la caña cuando se va cocinando para hacer el azúcar. Todo eso es mi mundo. Tras abandonar sus estudios, Álvaro Mutis, en Bruselas, en el Colegio Jesuita de San Maico, hizo su último intento para lograr el diploma de bachiller y se matriculó en la Universidad del Rosario, en Bogotá. Su profesor de literatura española fue el notable poeta colombiano Eduardo Carranza. Las clases de Carranza, dice el poeta, son para mí una inolvidable y fervorosa iniciación a la poesía. El billar y la poesía pudieron más y nunca alcanzó el título. En 1941, contrajo matrimonio con Mireya Durán Solano, con quien tendrá tres hijos, María Cristina, Santiago y Jorge Manuel. En 1942, comenzó a trabajar de periodista en la emisora de radio Nuevo Mundo, donde reemplaza a Eduardo Salameda Borda. Después de ser relacionista público de ESO, Standard Oil, Pan American y Columbia Pictures, entre otras compañías, publica su primer volumen de poesía en 1948. Antes había publicado sus poemas en el periódico El Espectador, del que era redactor de la sección cultural. Allí conoce a Gabriel García Márquez, en 1950, y con él comparte días en Bogotá y más tarde en Ciudad de México. En 1953, publica Los Elementos del Desastre, un poemario donde aparece por primera vez su emblemático personaje, oíganlo bien, Macro el viajero, el gaviero, uno de los grandes hitos de la literatura en lengua española del siglo pasado. David, de Eduardo Salameda, perdón, de Eduardo Carranza, se viene a ser, viene a ser profesor de Gabriel García Márquez, y no estoy mal, es en Zipaquirá, también hay por ahí un vínculo, digámoslo. Bueno, enorme profesor para tener dos discípulos de esa categoría. Sí, 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 Piedrasielista, y otro de los Piedrasielistas, Carlos Martín, creo, viene a ayudar o apoyar un poco a Álvaro Mutis después cuando va a estar en México, ¿sí? David, pero bueno, antes de seguir, regálenos una canción, usted que tiene como un gusto por ahí, por esos clásicos, usted me había hablado de Billy Pontoni. Bueno, los invitamos a escuchar, como dice Javier, la canción, Regresé por tu recuerdo, de Billy Pontoni. Gracias Javier por aquello. Salí de viaje hacia aquel pueblito donde te encontrabas tú, donde tu bella juventud era del panorama a la alegría. Salí de tarde y escafé del aire de mi bella Bogotá, hacia el norte me dirigí sin alquilar. A los lados de la carretera la sabana vi que bella es, hoy sentí el amor llegar a mí, al ver los campos y al oriente las montañas, campesinos que labraba sin descansar. A los lados de la carretera la sabana vi que bella es, y en el sol brillaba tu mirar, iba llegando a la salina, el corazón se apresuraba, tu deseo fue verte a ti. Yo te busqué, no te busqué, no te encontré, qué triste me sentí, raro sabor de sal, sentí en mi boca, al encontrar allí tu amor. Regresé con tu recuerdo, aquí en mi mente, tu melodía, hoy volví a escuchar. Salí de viaje hacia aquel pueblito donde te encontrabas tú, donde tu bella juventud era del panorama a la alegría. Salí de tarde y escafé del aire de mi bella Bogotá, hacia el norte me dirigí sin alquilar. A los lados de la carretera la sabana vi que bella es, hoy sentí el amor llegar a mí, al ver los campos y al oriente las montañas, campesinos que labraban sin descansar. A los lados de la carretera la sabana vi que bella es, y en el sol brillaba tu mirar, iba llegando a la salina, el corazón se apresuraba, tu deseo fue verte a ti. Yo te busqué, no te encontré, pero triste me sentí, raro sabor de sal, sentí en mi boca, al encontrar allí tu amor. Regresé con tu recuerdo, aquí en mi mente, tu melodía, hoy volví a escuchar. Ok, al fondo escuchábamos con las buenas tardes para todos los compañeros y los oyentes que de a poco se suman a nuestra sintonía. Decía que de fondo escuchábamos a Billy Pontoni, aunque nos cogió por sorpresa a algunos el autor y la canción. Este Billy Pontoni es un cartagüeño, entiéndase, Cartago Valle del Cauca, nacido por allá en el 1950 y algo, quien tuvo unas bonitas canciones. De hecho hay una, abro comillas, si se puede decir, la más célebre, es Angélica, Angélica cuando te nombro. Podría cantarla para deleite propio, aclaro. Una canción que de alguna manera se alusiona a un pueblito de Córdoba, entre otras cosas. Bien, ese fue Billy Pontoni. Ahora regresamos al señor que nos convoca hoy, es nada más que del señor Álvaro Mutis, que en el 1953 hace nacer a McGraw, el Gaviero, quien es su alter ego, en el poemario Los elementos del desastre. Este personaje, el mencionado McGraw, el Gaviero, aparece a lo largo de sus obras próximas a publicarse. Hay un fragmento de los elementos del desastre que voy a leerles, y abro comillas. Una pieza de hotel, ocupada por distracción o prisa, cuán pronto nos revela sus proféticos tesoros. El arrogante granadero, y el, abre comillas acá, nuevamente comillas en comillas, Bersaglier, funambulesco, el rey muerto de los terroristas, cuyo cadáver despernancado, allá en el coche, se mancha precipitadamente de sangre. El desnudo tentador de senos argivos y caderas, 1900. La libreta de apuntes y los dibujos obscenos que olvidaba un agente viajero. Una pieza de hotel en tierras de calor y vegetales de tierno tronco, y hojas de plateada pelusa. Esconde su cosecha, siempre renovada tras el pálido orín de las ventanas. Señor. David, Jair, la creación de McGraw, el Gaviero, es, bueno, como le decíamos ahorita, es el relativo, para Cervantes su Quijote, y vienen a ser dos alter egos, ¿no? Vienen a ser Abdul Bashur y Macrol y el Gaviero, pero Marta nos podría hablar un poco más de Macrol. ¿Cómo te imaginas ese Macrol? Me lo imagino un hombre elegante, pero completamente desgarbado. De esos hombres que muestran con una mezcla de elegancia y falta de garbo, y siempre me lo imagino como con la ropa arrugada. Un marinero. Un marinero, sí. Yo no sé, nunca me lo imagino con un vestido planchado. Cocido a salita y sol. Y a propósito de lo del alter ego, siempre dijo Álvaro Mutis que en un principio podría haber sido considerado su alter ego y que pues tenía algo de él, pero que hacia el final de las historias, a medida que el personaje iba evolucionando, era simplemente Macrol y ya no tenía nada de él. Eso es muy interesante porque en últimas es la creación del personaje y de la personalidad, pero se vuelve casi como una entidad viva, particular. Sí, definitivamente. Hay una personalidad específica. Por ejemplo, dicen de Pessoa que a sus alter egos les hacía esta carta astral. Son cosas maravillosas. Definitivo, me lo imagino sin peinar, siempre me lo he imaginado, descuidado pero elegante. Y un tipo callado, reservado. Como esa clase de persona, por todo lo que pasó por sus libros y por todas las historias que vivió, como esa clase de personas de las que cuando usted está al lado de ella, siente que nada malo le puede pasar, que él se las sabe todas y que todas las va a solucionar. Así lo veo yo, despreocupado, elegante, tirando a sucio. No sé, como... ¿Y su rostro como el de un Alejandro Obregón? Más o menos, yo me lo imagino así. ¿Verdad? Sí. No, yo así no, yo me lo imagino lindo. Ah, bueno. Jair, ¿qué más tienes? Bueno, yo regreso a la biografía. María Teresa, no María Teresa y Danilo, María Teresa. Es la niña que nace de la unión del señor Mutis con María Luz Montané, allá en el año 1954. Debido al manejo caprichoso de unos dineros de la multinacional, eso a lo cual hacíamos alusión hace un momentito, en la que él era jefe de Relaciones Públicas, dinero que asignaban a obras de caridad y que Mutis usó deliberadamente en el apoyo de actos culturales, aclárese aquí, y escritores desconocidos, fue demandado por la compañía. Ante esta situación, su hermoso Leopoldo Casimiro, su hermano, ¿otra voz? Su hermano, un hermano hermoso. Un hermano hermoso. Sí, yo hablo así de mis hermanos, aclaro. Yo también. Ok, bien, entonces, ese es un buen error, ¿no? Muy bien. Bueno. Entonces, decía que ante tal situación, su hermoso hermano, Leopoldo Casimiro Eiger y Álvaro Castaño Castillo, le arreglan un viaje de emergencia a México, por tal situación. Este se convierte en su lugar de residencia, México. En 1956, el señor Mutis se estableció en la Ciudad de México, donde llegó con dos cartas de recomendación, una dirigida a Luis Muñuel y otra a Luis de Llano. Gracias a estas cartas, consiguió trabajo como ejecutivo de una empresa de publicidad y luego fue promotor de producción y vendedor de publicidad para televisión y se hizo conocer en el medio intelectual mexicano. En los años 60's, presta su voz para producciones norteamericanas adaptadas al español y su participación más conocida en este sentido, en la que oficia de narrador, es en la serie Los Intocables. Acto seguido, escucharemos entonces el fragmento del documental que se titula Álvaro Mutis, La Vigía. La vida de Álvaro Mutis es la de un viajero, eterno penitente de los trasatlánticos, transeúnte de los senderos montañosos de Colombia y de los aeropuertos del mundo. Y su obra es la visión agridulce de un caminante universal que observa el mundo con ojos de historiador. Un vigía cuya misión consiste en transcribir todo cuanto abarca su mirada. Una persona que se lanza a escribir poesía y después a escribir novelas, sí tiene una condición de vigía. Un poeta es un gaviero. Cuando creía que ya habían pasado por mis manos la totalidad de escritos, cartas, documentos, relatos y memorias de Macroel y el Gaviero, aún reservaba el azar una bien curiosa sorpresa, en el momento cuando menos la esperaba. Al pasar las páginas, encontré un cúmulo de hojas. Al final de la última página se leía en tinta verde y en letra un tanto más firme, escrito por Macroel y el Gaviero durante su vida por el río Churandó. Vamos en un lanchón de quilla plana, movido por un motor diésel que lucha con asmática terquedad contra la corriente. El motor cambia de ritmo a cada rato, lo cual nos mantiene en constante estado de incertidumbre. Es de temer que de un momento a otro se detenga para siempre. Todo esto es absurdo, y nunca acabaré de entender por qué razón me embarqué en esta empresa. Siempre ocurre lo mismo al principio de los viajes. Las claves de la obra literaria de Álvaro Mutis se encuentran en su niñez. Del asombro y el deslumbramiento que provocaron los mundos cruzados del trópico, la infancia belga y las largas travesías en trasatlántico entre Europa y Colombia, mezclados a su precocidad intelectual, nace una obra marcada por la erudición, el escepticismo y un invencible amor por la vida. El secreto de la vida es mantener vivo el niño que fuimos. Adentro, poder sentirlo inmediatamente. Yo cierro los ojos y estoy con él. Estoy con Álvaro a los 7 u 8 años. Y ese es el fracaso más grande del hombre, es convertirse en un adulto. Eso es terrible. Álvaro Mutis desciende de una familia gaditana y uno de sus antepasados, José Celestino Mutis fue un famoso botánico que en 1783 encabezó una expedición científica en el Viderreinato de Nueva Granada y consiguió clasificar, con la ayuda de los indígenas, miles de plantas de la zona ecuatorial. Su hermano, Manuel, es el padre del tatarabuelo del escritor, que curiosamente ha dejado para la literatura latinoamericana algunas de las mejores páginas sobre la selva. Entre los múltiples oficios con los que Mutis se ganó la vida, porque fue locutor de radio, jefe de relaciones públicas, distribuidor de películas de la 20th Century Fox en América Latina, empleado de una compañía de seguros de Columbia Pictures, el más curioso es sin duda su colaboración para una agencia de publicidad. Nadie sabe muy bien cuál fue la importancia que dejó Mutis en el mundo de los anuncios publicitarios. Inclusive, algunos dicen que Coca-Cola le debe uno de sus mejores slogans, le debe uno de sus mejores slogans. Otros juran que dedicó un bello poema al vino, recitado con atuendo de vaco desde un paisaje de vides. Retomando lo que decía Jair, a los tres años de su llegada a México, Mutis fue detenido por la Interpol e internado durante 15 meses en la cárcel preventiva de Lecumberri, más conocida como el Palacio Negro. Esa experiencia en la cárcel cambió del todo su visión del dolor y del sufrimiento humano. Durante ese periodo escribe el libro Diario de Lecumberri, su primera narrativa en prosa. De esa época, en la cárcel, Álvaro Mutis siempre dijo que habían sido los años más felices de su vida. Marta, y teniendo en cuenta el libro que se llama Cartas de Álvaro Mutis a Elena Poniatowska, hay un fragmento de Mutis sobre esa llegada a México y dice La primera persona que visité fue Octavio Paz, para darle gracias porque había escrito sobre mi poesía cosas muy importantes para mí. Lo encontré en Relaciones Exteriores, allí en la avenida Juárez. Con él trabajaba Carlos Fuentes y me lo presentó. Nos caímos bien y fuimos a tomar un café. Fuentes me invitó a una cena en el departamento de sus padres en Campos Eliseos. Y esa noche conocí a Juan Soriano, a Juan Rulfo, a José Luis Martínez, a Lichu Macero, a Jaime García Terrés, Antonio Sousa, a Ramón Cherao, a Jomi García Escóz y María Luisa Helio, que son las personas a las que Gabriel García Márquez les dedica 100 años de soledad. También conoce a Manuel Michel, una gran cantidad de personalidades intelectuales que también van a firmar una carta muy importante para el presidente de México en su época y que va a influenciar la salida de Mutis de la cárcel. Marta, y otra cosa importante, los poemas de José Asunción Silva, que uno comúnmente escucha por ahí, que están hasta en YouTube, están en la voz de Álvaro Mutis, porque él hizo esas primeras grabaciones para la HJCK y que quedaron a la postre para la Casa de Poesía Silva. Perfecto. ¿Me ibas a hablar de unas obras? Sí, en 1966, contrae matrimonio con Carmen Miracol Feliú, y el primer reconocimiento importante a la obra de Álvaro Mutis fue en 1974. Ese fue el Premio Nacional de Letras de Colombia. Se inició en la novela en 1978, pero solo sería reconocido popularmente en 1986 con la publicación de la primera novela de Macról el Gaviero, La nieve del almirante. A partir de entonces comenzó a recibir premios importantes. Uno de sus contemporáneos escribió, La saga novelesca de Macról el Gaviero es, sin duda, por su emocionante despliegue narrativo, su profundidad terrible, su construcción de gran artesanado, su poesía constante y su delicadeza, una obra mayor de la literatura en nuestra lengua. En 1988, cumple el tiempo para el retiro y se dedica completamente a leer y a escribir. Aparece en España su novela, Ilona llega con la lluvia, publicada por Mondadori, novela que es llevada al cine por Sergio Cabrera en 1996. Álvaro Mutis protagonizó sus novelas con Macról el Gaviero, un personaje emblemático que se hizo tan real que le causó problemas. Escuchemos lo que decía Mutis acerca de esto. Cuando empecé a escribir novelas, me pasó una cosa muy curiosa. En la primera novela, La nieve del admirante, pues era el mismo Macról de mis poemas. Y de repente, ese Macról empezó a cambiar y a ser él el que había tenido todas las experiencias de La nieve del admirante. Y después el que había tenido todas las experiencias de Ilona llega con la lluvia. El que había tenido las experiencias de Un Bel morir. Y así, siete libros. Pero ese Macról ya es un Macról que es la suma de las experiencias que aparecen en las novelas. Ahí yo ya no tengo nada que hacer. Y hay veces me encuentro en dificultades con él porque no me quiere seguir. Bueno, nuestros oyentes pueden llamarnos para participar en el programa. David nos puso una buena tarea, hablar de nuestro libro, de nuestro autor preferido. Pueden llamarnos al 772-0668. David, creo que no le ha hecho la pregunta de rigor, la pregunta del día a Jair. Bueno, Jair, una pregunta bien difícil. ¿Cuál es su autor favorito? Yo admiro mucho a García Márquez. Pero casarme con un autor no. Mi cuenta no es necesariamente la literatura, claro. Bueno, estoy curioseando ahora mucho de la inteligencia emocional. Estoy como, no sé si se diría por ahí engomado con eso, pero hace rato vengo curioseando. De hecho, me he desprendido un poco de eso y ahora a propósito de ciertas situaciones que han ocurrido. He vuelto a tocar, he vuelto por mis fueros, como se diría por ahí. Y leo de todo un poquito. Estoy leyendo hoy por hoy a Goleman. ¿Y un libro para recomendarle a nuestros oyentes? Entonces, inteligencia emocional de Edith Gallam, definitivamente. Bueno, tarea. Muy bien. Claudia, cuéntanos, ¿tú tienes algo de información también sobre Mutis? Hablando de Mutis, él amaba el trópico. Y nosotros como estamos en una ciudad tropical, estamos acá matando zancudos que nos están acabando las piernas. Bueno, Mutis en su casa de México, tiene como una partecita de Colombia, ¿no? Tenía la mata de plátano, la mata de café, los cuadros de los pintores colombianos, de Obregón, Botero, este tipo de cosas. Hay una descripción, por ejemplo, en un Belmorir, que es así medio tropical, montañosa, como yo me imagino que debe ser Victoria Caldas. Gracias, Javier. Ahora que menciona a Botero, hay una anécdota también muy interesante que cuenta Gabriel García Márquez. Ellos tenían como un pacto de amistad, un pacto tácito, de que solo se buscaban cuando de verdad querían estar juntos, cuando de verdad querían charlar, cuando de verdad se necesitaban. Y Gabriel cuenta que, mucha confianza Gabriel, cuenta que una noche en medio de una borrachera con otro amigo, se aparecieron en la casa de Álvaro, tocaron la puerta, se cargaron un botero original de unas dimensiones desproporcionadas por variar, se lo llevaron y le hicieron de todo. El cuadro nunca regresó a la casa de Álvaro Mutis, Álvaro nunca le reprochó ni le preguntó qué había pasado con el cuadro. Solo en el cumpleaños número 70 de Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez volvió a tocar el tema. Pero fue una de las… Más afectado por la conciencia porque Álvaro no dijo nada. Exactamente, nunca dijo nada. Precisamente eso era lo que más le afectaba a la conciencia, el silencio de Álvaro. Esa escena es muy bonita, de lo que estábamos hablando hace un par de momentos. A mí me llama la atención ese pacto, yo no sé si ideal, pero en las experiencias de la vida, la ingratitud y el olvido de algunos amigos, muchas veces no es voluntario o, ¿cómo llamarlo? O una decisión radical, una decisión tomada, porque no sé, las circunstancias de la vida de alguna forma hacen que nos olvidemos, entre comillas. Sin embargo, un amigo se llama en el momento exacto y ellos eran exactos amigos. Pareciera una firma en la tumba de Álvaro Mutis y estará firmado también en la tumba de Gabriel García Márquez. Sí señor, es verdad. Esos pactos son bien interesantes, yo recuerdo que con la primera compañera con la que compartí apartamento en Bogotá, hicimos un pacto así, dijimos, el día que nos amanezcamos cayendo gordas, que era muy frecuente, nos lo vamos a decir y la una no le habla a la otra, y así lo hacíamos. Muy bueno, pacto de no agresión. Claro, hoy me amaneció cayendo gordas. Recordando a Gandhi como en las familias. Claudia, ¿qué más tenías por decir? Bueno, Mutis, en 1989 en México, recibe el premio Javier Villaurrutia y es considerado con el orden del águila azteca. Posteriormente la editorial Mondari publica su novela Un Belmorir, que también antes fue en los elementos del desastre un poema. Y Arango Editores publica la última escala del Tranestimer. Acá abro comillas porque con esta obra fue que yo recibí la maestría en el Instituto Caro y Cuervo. Un Tranestimer es ese barco que tiene tantas historias por contar y que está ahí dejado a la deriva del mar, lleno de hollín, mugre, mujeres. Óxido. Óxido, esos son los elementos del desastre que le encantan a Álvaro Mutis o le encantaban. Por ejemplo, lo que decía Marta de cómo se imaginaba a Macrol. Yo también me lo imagino así, como un dandy, algo sucio, roído, pero que cautiva, ¿no? Que seduce. Algo así eran sus personajes. Luego Francia le otorga el premio, perdón, Médicis et Ranger por sus novelas La nieve del almirante y Lona llega con la lluvia. En Francia también este gobierno le concede la orden de las artes y las letras con el grado de caballero. En 1990 su novela Amirbar es editada en España y Colombia simultáneamente. Posteriormente a Italia le otorga el premio nonino al mejor libro extranjero publicado en este país. Mutis termina su novela Abdul Bachur, soñador de navíos, que se publicará al año siguiente. En esta novela él deja ver como esa cultura oriental, habla mucho de las comidas como la berenjena y este tipo de comidas traídas de allá. Que David sabe mucho de su preparación. Y a pesar de que en Abdul Bachur, que será tema tratar en el siguiente programa, porque estamos hablando de la biografía, la novela de Abdul Bachur Marta, yo no sé si lo recuerdes y Claudia, la descripción del mar en la que hay la explosión final del navío soñado por Abdul, yo me lo imagino como en Tumaco, sin tener indicios reales, pero yo me lo imagino como en esa persecución, digamos de la ubicación del tiempo, del espacio, que no importa tanto en la obra, pero que sí le representa al lector la posibilidad más fehaciente en cuanto a la imaginación, por la relación. Sí, son lugares muy comunes, muy distantes, pero muy comunes. Perfectamente puede relacionar uno Amberes con Tumaco, con el Chocó, es como esa magia de que es un espacio definido, pero aplicable a cualquier lugar del mundo. Diría la ministra de Educación de España cuando le entregan el premio Cervantes a Mutis, que es un narrador de un tiempo sin tiempo, y yo le agregaría que de un espacio sin espacio, que seguramente muchos autores lo intentan y lo logran con maestría, por hablar de, no sé, de un Cortaza, no, no de un Cortaza, de un Rulfo, como lo tratábamos la vez pasada, pero es que en Mutis se da una manera demasiado estética, demasiado poética. David. Yo lo recuerdo y me lo imagino, primero como una especie, no sé si la palabra sea justa con el autor, con el heterónimo de Magrol, es como un Casanova. Era una especie de Casanova, que en la misma lectura de los libros de Álvaro Mutis, las expresiones que tenía y las imágenes que relataba cuando tenía un encuentro, me llamaba amoroso con alguna pareja, a mí, en la adolescencia, a mí me dejaban tocado, inmediatamente escribía la frase de la belleza poética con la que escribía, y esas frases eran, como, no sé, eran casi lapidarias, pero también a la vez románticas, entonces, no sé, era un personaje como inasible, que estaba en todos los lugares, pero en ningún lugar, las mujeres con las que estaba, como que no lo podían agarrar. Recuerdo una imagen de la llegada de Magrol Gaviero, como a un hotel en la nada, como en un pueblo en la selva o algo así, que tiene como una relación con una mujer allí en un hotel, y la mujer queda, ¿cómo llamarlo? Es una experiencia inolvidable en su vida, ¿sí? Y la mujer pertenecía a la tierra, a ese lugar donde llegó Magrol Gaviero, pero él no pudo, él no aguantó y tenía que irse, porque el viaje lo llamaba, ¿sí? El mundo lo llamaba, él no podía quedarse quieto, entonces, la imaginación de ese personaje es como el eterno, el eterno viaje, el eterno conocer, el eterno trasegar por el mar, ¿no? Precisamente, David, ahora que menciona eso, yo pienso que de ahí que la relación con Ilona durara tanto tiempo, porque no había nada. Con Ilona era cuando se veían, cuando se encontraban, además del triángulo amoroso con Abdul Bashur, de alguna forma no se sentía poseído, no se sentía, como decía David, agarrado, entonces, por eso seguramente fue la única mujer que estuvo y no estuvo. Sí, porque en últimas ella acaba, su final de su vida es con otra persona, igual que era lo que realmente le interesaba, pero en Magrol se ve mucho la necesidad del viaje, tal vez poniéndole palabras de Vallejo, de tener que irse para saber que se vuelve y saber que se tiene que volver a ir, porque seguramente la nostalgia de la distancia la que le da la vida a este tipo de personajes. Claro que sí. Me acuerdo también, relaciono su obra, yo no sé si lo escuché, lo leí o algo en mi vida, fue algo así como un autor al que a él le gustaba muchísimo era Joseph Conrad, y uno de los libros, no recuerdo el título, es el relato también de un hombre en un barco viajando por las selvas, llegando a las selvas del África, Almaguer, no sé, el viaje de Almaguer, algo así, recuerdo, y ese libro, cuando leí Belmurir, fue muy cercano, para mí fue muy cercano, fue muy cercano por la misma experiencia de la selva. El solo nombre del libro es un poema de Belmurir. Y a mí me gusta, por ejemplo, el otro título es Abdul Bashur, Soñador de Navillos. Un Belmurir tiene su influencia también en un poema de León de Greif, creo que es canción de Sergio Estepansky, que acaba diciendo, Un Belmurir, Un Belmurir, Un Belmurir. Y León de Greif, perdón, Álvaro Mutis, veneraba también mucho la obra de León de Greif, y de hecho le hizo un poema a uno de los heterónimos de León de Greif, que se llama Para la muerte de Matías Aldecoa, que era uno de los heterónimos. Entonces, había mucha poesía, la última escala, el transsteamer, por ejemplo, también es una figura. Y Lona llega con la lluvia, por Dios bendito. Bueno, Claudia, ¿y qué otras cosas tienes por ahí entre el tintero? Bueno, en el año 1996, la editorial Alfaguara decide reeditar todas estas obras y las titula Empresas y Tribulaciones de Macrol El Gaviero, en un único volumen que contiene las siete novelas. En 2001 recibe el premio Cervantes, el galardón más importante a las letras hispanas. El Ministerio de Cultura de España le concede el premio Cervantes por su obra, su poesía y su novela. Hay una obra que no hemos mencionado que es de las primeras de él, es un cuentico que se llama La muerte del estratega. Es el primer y único colombiano en recibir este galardón, bueno, en cuanto a persona, porque el Instituto Caro y Cuervo también recibió este premio por la culminación del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua. A esta ceremonia asiste su amigo fiel, Gabriel García Márquez, y le dedica estas palabras, abro comillas, ha sido el primer lector de mis originales, sus juicios son tan crudos, pero también razonados, que por lo menos tres cuentos míos murieron en el cajón de la basura porque él tenía razón contra ellos. Yo mismo no podría decir qué tanto hay de él en casi todos mis libros, pero hay muchos, cierro comillas. El 22 de septiembre del año 2013, desafortunadamente murió en la Ciudad de México a sus 90 años de edad a causa de una enfermedad respiratoria. Su esposa manifestó su intención de esparcir sus cenizas en el río Coelho, en Tolima, a pedido del escritor en vida, quien había pasado allí la parte, la mayor parte de su infancia y para él, su infancia era ese paraíso perdido. ¿Qué les parece con las píldoras gramaticales y luego las noticias culturales? ¿Ha olvidado las normas de ortografía? ¿Sufre de pérdida de tildes? ¿No encuentra las palabras adecuadas para expresarse? ¿Tiene dificultad para redactar textos? No se preocupe, ha llegado Píldoras Gramaticales, una sección del programa Anochecer en el Valle del San Jorge sin prescripción médica. Bueno compañeros, para iniciar las píldoras, una pregunta difícil para ustedes. ¿Por qué la palabra bíceps lleva tilde si es palabra grave y terminada en S? Nadie me la conteste, por favor. Bueno, miren, porque las palabras terminadas en dos consonantes consecutivas son agudas, aunque la última de ellas sea N o S. No, yo simplemente iba a decir que yo sabía, pero olvidé, o sea, no sabía. Sí, claro. La memoria, el problema de memoria. Es una pregunta de sábelo todo, ¿ya? Bueno, el origen de la palabra obtuso. Los latinos empleaban el verbo obtundere para expresar la acción de achatar algo golpeándolo, formado por el prefijo obé, que significa enfrentado, opuesto, y el verbo tundere, golpear. Mediante la acción descrita, lo que era agudo se volvía romo, chato y sin punta. En geometría, se llama ángulo obtuso aquel que es más abierto que uno recto, o sea, lo opuesto de un ángulo agudo. En sentido figurado, obtuso también se aplica a la persona torpe, que está lejos de contar con agudeza mental. Y tundere, sobrevive en muchas palabras de nuestra lengua, tales como contundir, contundente, contunción, o tunda. Creo que tunda, que has conocido como pela. Le di una tunda. Sí, su mamá le di una tunda que ni fue. Hablando de otro latinismo, la palabra... Ah, carachas, se me olvidó. Esa, esa. Mejor siga con... Sí, la que tenía programada. Ya, sacrificio. La palabra sacrificio viene del latín sacro, sagrado, y faquere, que es hacer. Entonces, hacer algo sagrado. Sagrado. Vea, pues que puede ser hasta contradictorio con el significado que puede tener. Bueno, otra, la que tenía programada. Según las normas ortográficas actuales, la conjunción O no lleva tilde, nunca, ni siquiera entre números. Y las abreviaturas como del letreo EE.UU, que significa Estados Unidos, o DD.HH, que significa Derechos Humanos, tiene dos veces cada letra para indicar que cada palabra está en plural, como en fuerzas militares, bueno, no sabría qué otra. Ah, no. Ah, no. Alcohólicos anónimos. Ah, señor. Ah, no, pero es que se son las dos A. o AES. Pregunta para Nuri mañana. O la abreviatura PPFF, padres de familia. Ah, bueno, sí, ahí podría ser. Bien. Jair. Píldoras gramaticales para quienes se han desubicado, hablo de los oyentes. Los, píldora gramatical, los cargos, sean del rango que sean, se escriben con minúscula. Ejemplo, el presidente se reunió con el ministro. La palabra ídola no es válida, y no estoy jugando. Nunca digan mi ídola. Se escribe y se dice el ídolo o un ídolo. Ella es mi ídolo. No, ella es mi ídola. Hace, hace, hace poquito escuché, leía un, un contrapunteo entre Florence Thomas y Héctor Abad Pasolince. Invitados para, para leerlo, creo que en la revista El Espectador, y, pero en la revista Semana y el diario El Espectador. Muy bueno, muy bueno. Sobre la pertinencia del género en el discurso. Muy, muy bueno. Tampoco puedo volver como un caballito de batalla. Y eso, también la gracia. Pero los apuntes de Héctor Abad al respecto, excelentes. Muy bueno. Lo veré. Bueno, los miembros de un consejo, consej, una corporación municipal, son concejales, o concejales, consej. y los de un consejo, que es un órgano, un órgano para asesorar o tomar decisiones. Son consejeros. Error común de pleonasmo, divisas extranjeras. Las divisas son las monedas extranjeras, entonces no hace falta especificarlo, simplemente Javier diga divisas. De acuerdo, así lo haré. Lanzamientos de libros, estrenos de películas, recomendaciones para ver televisión y cine, obras de teatro, galerías de arte, páginas de internet recomendadas. Porque el arte y la cultura ayudan a entender la vida, estas son las noticias culturales en Anochecer en el Valle del San Jorge. En esta semana el poeta mexicano José Emilio Pacheco, traductor, editor, gran animador cultural y muy querido profesor universitario, que se dio a conocer en 1963 con su poemario Los elementos de la noche y al que le siguió el reposo del fuego tres años después falleció. Nació en 1939 y muere en esta semana del 2014. Yo quería anotar tres cositas y me dejan. Paramutis tenía una particular posición frente a la religión y decía que hacer poesía es una forma de orar, aunque disentía un poco de la posición última o las últimas posiciones de la iglesia católica decía que seguía orando y que seguiría siendo cristiano. Me llama poderosamente la atención en su obra que vuelve a lo nativo y eso nativo lo entiendo yo como hablar siempre de lo que se anotaba y es la selva y es rescatar ese valor floral o esa flora colombiana muy recurrente en su producción escrita. Ese par de cositas y la última creo que tenemos futuro. Estuvo el señor Mutis en sus principios, no, en sus años mozos por decirlo de alguna manera incursionando en la radio y le fue bien. Tenemos esperanzas, ¿no? Y la última y cuarta cosa que quería notar es que si pegamos un atisbo, una mirada ligera a los autores de los cuales se han abordado o hemos abordado en este programa son personas muy recorridas por diferentes caseras de la vida, desde cosas muy populares hasta actividades de, no sé, si cabe el término de alta alcunia, de mayor exigencia intelectual. Ha sido como el recorrido que nuestros invitados especiales virtuales han mostrado, ¿no? Desde mensajeros, desde casi que taquígrafos, desde... Ya hay la riqueza en experiencias, claro. Se puede decir de, qué sé yo, publicidad y cosas de estas. Han sido trotamundos. Exactamente. Muy bien. Yo he terminado. Compañeros, feliz noche. Bueno, pues ya habíamos llegado al final de este primer programa de la serie sobre Álvaro Mutis. En el próximo programa hablaremos, le daremos más tela a las obras literarias, escucharemos algunos poemas de este gran autor. Gracias a todos nuestros oyentes por la sintonía, gracias por habernos permitido ingresar a sus casas y acompañarlos en esta, la hora más fresca. Esperamos que nuestros oyentes no estén tan tímidos y nos llamen, así sea para saludarnos en el próximo programa. Pueden escribirnos al correo electrónico anochecerenelvalledelsanjorge arroba gmail punto com para solucionar sus dudas ortográficas y gramaticales o sencillamente para recomendarnos los autores de los que deseen que charlemos. También pueden escribirnos o seguirnos en Twitter arroba anochecer sanjorge. Estaremos de nuevo con ustedes el próximo 6 de febrero de 2014. Un abrazo literario para todos. Bueno, señor. Hasta luego. Así quedamos. Anochecer en el Valle del San Jorge Un programa de la emisora de la Fundación